Nuevamente, ahora fines de septiembre, que serían los días 29 y 30 de septiembre, es decir, jueves y viernes, vamos a estar tomando inscripciones para todos aquellos alumnos que todavía deseen participar de los talleres de orientación vocacional. En esta instancia, bueno, sería dirigido para los alumnos que están terminando la escuela secundaria, es decir, en su sexto año o en el caso de las escuelas técnicas que estén finalizando su séptimo año. Bueno, las inscripciones son telefónicas o personalmente, se pueden acercar acá al área de orientación vocacional directamente. Vamos a estar inscribiendo por la mañana de 10 a 12 y si no por la tarde de 15 a 17 horas. Por supuesto, pueden venir no solamente estudiantes de Río Cuarto, sino también de la región. Exacto, siempre está la convocatoria abierta para estudiantes de todo Río Cuarto y la región, de localidades cercanas. Los talleres van a ser todos presenciales, hay horarios de grupo que funcionarían por la mañana y otros horarios por la tarde. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? Resumidamente, ¿cómo se acompaña a los estudiantes en esta decisión tan importante que es elegir una carrera? Bueno, la modalidad de trabajo básicamente es grupal. La idea es que ellos puedan participar de espacios de encuentro, de reflexión, donde puedan pensar juntos desde su singularidad, ¿no? Estas cuestiones que aluden a los proyectos de futuro, de vida, el qué hacer después de finalizar la escuela secundaria, pensar desde sus intereses, sus motivaciones, las posibilidades y las oportunidades del contexto. La idea es que ellos, bueno, encuentren en estos espacios una manera de compartir las inquietudes comunes, pero también poder pensar desde sus propios deseos el qué hacer. En lo que va del año, ¿han recibido muchos estudiantes de la ciudad, de la región, en los talleres de orientación vocacional? Sí, en esta oportunidad, bueno, es la penúltima inscripción que vamos a hacer en el año. Las primeras del año, que fueron las de marzo-abril, hubo una demanda bastante importante, se sostuvo a lo largo del año. Después de Jupa, bueno, hubo menos, pero la participación ha sido bastante importante. Han venido tanto de Río Cuarto como de la región y, bueno, han quedado muchos por fuera de esas inscripciones, por lo tanto, esperamos que mañana y el viernes, bueno, puedan realmente concretar esas inscripciones que quedaron pendientes.